Pap, 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 pap 20 orbes extras del dragón evanescente Si, vale, ok, que más tenemos por aquí, a ver Estaba viendo por ahí Algunos chicos que querían enviarles pues unos saluditos Y por qué no pues hacer un nuevo video Si, un video random, un pequeño Ahí mandando algunos saluditos, viendo algunos comentarios Haciendo algunas batallas, algunos fights Más que todo sobre eso, ok, pero Ahí me quedé, si Por lo menos si hubiese hecho el dragón infinito Me hubiese quedado un poco más de tiempo Hubiese adelantado los otros dos, pero la verdad El tiempo se ha vencido Ok, vale, ahí tenemos por esa parte A ver, aquí podemos comenzar hablando acerca De un bug que estaban teniendo algunos chicos Acerca pues del invocar Si, tenemos aquí el invocar Algunos estaban invocando a cualquiera De los dos dragoncitos, en fin Cualquiera de estos, y lo que pasa es que El día de hoy, o bueno Durante esta semana había tenido problemas De que habían desaparecido Los orbes y también habían desaparecido Los dragones, entonces lo normal Que había estado sucediendo era que se encontraba Pues ahí en lo que vendría a ser su almacén Si, entonces ustedes Lo van a filtrar Van a buscar dragones Y fíjense ahí amigos Ok, vale, que esa pequeña cosita Algunos estaban teniendo ese problema Imagino que Dragon City ya se va a estar Pronunciando pues en su página en Facebook Ahí de Dragon City Entonces se van a estar pronunciando Acerca de ese pequeño error Si, bueno a ver antes Para continuar con el video Quiero mandar un saludito ahí Muy especial A Matías 11 Si, está con números romanos Ahí X, Y Matías 11 Tops y Juegos Y bueno pues ahí está Dice que le encantan mis saludos Mis videitos Dice ok, gracias amigos Y ahí a mí también me encanta De que pues tú estés aquí En mi comunidad de YouTube Bueno vamos a seguir haciendo pues La batallita para el dragón inmortal Que solamente me faltan 30 orbes Para poder invocarlo Y por fin pues terminar Lo que vendría a ser La gran prueba de la roca llameante Bueno a ver Vamos a enfrentarnos Eh, usando pues a este Al noble dragón pureza Al noble dragón guardián Y al noble dragón María, ¿no? Que se parece bastante Al noble dragón comandante Recuerden que el noble dragón comandante En la siguiente carrera heroica Pues Número 26 Si Eh El crucero de lujo O si se ha vencido Excelente amigos Muy bien y bueno pues Espero que ustedes también Hayan podido ganar Su carrera heroica Algunos chicos me estaban Bastante agradeciendo Muy bien De paso también saluditos A Luis Pérez Dice Salúdame de ese Manuel Gracias a ti Voy en la vuelta 17 Oh felicidades amigo Luis Pérez Si Así Me encanta Me encanta que Hayas podido llegar con mil Bueno a ver Todavía tenemos un día 23 Si parece que todavía Puedo estar obteniendo Orbesitas extras Ah No me fijé cuánto me dio A ver Vamos a ver Creo que en las últimas Dos batallas Ya nos entregan 20 orbes ¿Verdad? A ver Inmor Inmortal Vamos No me filtra No me filtra Ahí está Ok efectivamente Parece que si vamos a tener tiempo ¿No? Porque La última batalla Recuerden que nos da 20 más Pero con esa tendremos 120 Ok amigos A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver Saluditos para Diego Salazar ¿Se puede ganar una carrera heroica Con solo estando clásico Y otros no? Y no estoy en la vuelta 15 Porfa Respóndeme Diego Salazar La verdad lo he escrito un poquito mal Pero a ver Tratemos de De ver Que exactamente lo que me dice ¿Se puede ganar una carrera heroica Con solo estando clásico Y otros no? Ah Clasificado Se refiere Claro amigo Diego Salazar Así es efectivamente Se puede ganar una carrera heroica Con solamente estar clasificado O sea Si los otros No han avanzado nada Y tú has terminado en primer puesto Pues obviamente Se puede seguir avanzando Si amigos Bueno Debido a que no tengo Las suficientes horrores Para invocar al dragón evanescente Entonces Toca pues llegar A lo que vendría a ser Al cofre de las alianzas Nivel 5 No creo que A ver suficiente Sería con el nivel 4 Pero bueno Obviamente pues Con mi alianza Vamos a tratar de llegar Al nivel 5 Si amigos Entonces Hay que avanzar Todavía podemos invocar Pues al dragón evanescente Y ya saben Que es necesario Pues para estar obteniendo A ver Ah que dragoncito Era Ya me olvidé Ese dragoncito Estaba programado anteriormente Con un título de Program Perdón De Dragón salvador Pero ya no es el dragón salvador Ahora es el dragón Como era El dragón aromatizante Wow Hermoso Bueno Todavía no lo tengo Ahí pueden ver Si Bueno Entonces vamos a seguir aportando Pues aquí en la alianza A ver Me encuentro ahí En el puesto 4 Con 540 puntos A ver Vamos a ver Si puedo hacer Hasta 600 Entonces voy a estar batallando Por aquí A ver O si creo que si se puede A ver Vamos a seguir conversando Pues con ustedes Saluditos para Marcos Martínez A ver Ahí lo tenemos A Marcos Martínez Gracias Bueno pues Ok amigo Gracias a ti Por la confianza Que tienen pues Aquí para buscar Información En mi comunidad De YouTube Y también Saluditos para Gabriel Pretel A ver Que me dice Gabriel Pretel Me dice Salúdame Ok amigo Y dice También saluditos Para Luis Pablo Carrera Que nos dice Luis Pablo Carrera Dice Eres el mejor De Dragon City O más de más No amigo Tú eres Lo mejor Si Más de más Es felicidades Para ti A ver Que más te uno Crece por las tablas Pude conseguir Mi gracia Llega a la vuelta 15 O bueno Muchas felicidades Pues Luis Pablo Carrera Y no solamente a él Sino a todos ustedes Amigos pues Que siguen aquí Mi información Y que han podido Pues llegar ahí Si Sobre todo Llegando a la vuelta 15 O de todas maneras Quedando primero Si Dice Yo estoy en la vuelta 5 Y voy primero Con mucha ventaja Que ganaré Saludos para Fresh Critics Obviamente ganas Todos los premios Pues del primer puesto Si Los 3 primeros dragones Y también Al noble Dragon Yggdrasil Bueno Noble no Dragon Yggdrasil Nomás La pregunta También estaba Por ahí Consultando Manuel Por qué No le han colocado El nombre O le han agregado Pues la palabra Noble Bueno La verdad No tengo respuesta A eso Si quizás Por haberse tratado De una historia Una larga historia Recuerden que casi Desde inicios Desde julio Hasta Finales O principios De agosto Ya Estamos Participando Pues en una carrera Por el Dragon Verso Una historia De Dragon City Muy bien Bueno A ver Que más tenemos Por aquí Saluditos Para Guillermo René Martínez Ok Que se cuenta Que me dice Mi amigo René Dice Me encanta tu voz Yo tengo Una voz fea Bueno Ok Saluditos Para Guillermo René Martínez A ver Vamos a vencer Pues a eso Wow Nos hemos encontrado Con dos Noble Dragón Me acuerdo De algo Bueno Nos hemos encontrado Con dos Noble Dragón Y Drasil Bueno Recuerden que además También los dragones Que tenían 999 Y han sido Quitados Obviamente Pues del juego No Esos famosos 99 Que eran imposibles Vencerlos Otra manera También que Nos ha ayudado Bastante en el juego Es que ya no nos Aparece pues los dragones Y Drasil Porque todavía No están dando Dragones Y Drasil Eso habían pues Ayudado un poco Los Lo que vendría a ser Los programadores Para que no esté Tanto ahí Con hacks Ok Pero sin embargo No están No están quitando Ahorita los duplicados Porque ahí vemos Dos noble Dragón Y Drasil Que es imposible Tener dos noble Dragón Y Drasil Perdón Dos noble Dragón Silvestre ¿Verdad? Bueno a ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver A ver Tenemos saluditos Para Polar Dice Manuel Que buen video Salúdame tus videos Es realmente mucha ayuda Oh genial amigo Si Es excelente Pues que te ayude Bastante saluditos Para Polar A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Saluditos para Eduardo Guayanay Liatas Ok Saluditos para ti Eduardo Guayanay Dice Que mala suerte Para quien no subió Para que Quien subió el video Porque hizo Tres intentos Al dragón mercader A mí solo me costó Uno de la suerte Nunca me abandonó Oh felicidades amigo Si Saluditos Felicidades para ti Eduardo Que le tocó la primera El dragón mercader Bueno yo lo tuve que padecer Todavía Bueno pero así es la suerte A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Saluditos para Carlos Vargas Dice Pero el cruce Salga la primera Si bueno pues Ojalá siempre salga la primera Lo que vendría a ser los cruces Saluditos para Carlos Vargas A ver Saluditos también para Darlen Urbina Dice muchas gracias Manuel O bueno para ti también Darlen Gracias por estar aquí Gracias por ver pues Toda mi información Que les brindo En fin Muchísima Muchísima suerte También espero que estés ganando En tu poderosa Carre heroica Si A ver vamos a usar Al Al noble dragón silvestre A ver Vamos Vamos a esperar A ver ¿Qué más tenemos por aquí? A ver ¿Qué más me ha escrito? Dice Nuevamente Manuel Palacios Me comentan A mí me salió El dragón mercader De categoría 9 Me salió al segundo intento Oh Qué felicidad Qué felicidad Ojalá El siguiente dragocito Que es el dragón sagrado Ojalá me toque A la primera Ojalá Ojalá O ya bueno A la segunda O la tercera Ya que solamente compro tres Muy bien Bueno pues Ya Hemos hecho esas tres batallitas A ver Vamos a ver Cómo va mi aporte Aquí Con lo que puede realizar El cofre de las alianzas Oh sí Oh sí Oh sí Oh sí Genial Acabo de llegar pues Ahí Segundo puestito 300 600 puntitos extras Además también tenemos Por aquí Uy Lo que vendría es Las pruebas de comida Bueno bien Esto es un poquito más rápido Un poco más Automático Vendría a ser A ver Vamos Vamos a esperar Que se cargue Absolutamente rápido esto Y bueno pues Ya así ha sido Pues el pequeño avancito Ahí así voy Y así vamos estando Batallando Y con algunos dragones Combatiendo pues En pruebas Y más o menos Así está finalizando Lo que va a interesar La carrera heroica Verdad amigos Algo tranquilo Algo lento No hay mucho más pues Que decir Más que ese pequeño bug Que había estado apareciendo Recuerden siempre Dar una miradita también A la tienda de orbes Sí amigos Siempre pero siempre Dejan una chequeadita ahí Porque a veces Puede ser que hagan Orbes pues este O haya orbes Que están ahí por oro Y pues le sirva bastante Para que puedan comprarlo Sí bastante bueno A ver Vamos a seguir batallando Pues por aquí Con lo que vendría Estos dragoncitos Ya para terminar Pues esta parte De lo que vendría Son las pruebas Que están por ahí Ya no voy a necesitar Entonces voy a estar Dedicándome un poquito más A estar aquí Batallando Porque ya listo Creo que llegando A la vuelta 18 Obtengo esas 20 O después De un evanescente Y con eso pues Sería todo ¿Sí? Hubiese esperado Que me tocara pues El famoso 200% Pero lastimosamente Pues no No me dio el tiempo Lo que vendría A ser los fights Ha demorado bastante ¿No? Porque solamente Nos daban 12 horas Un tiempo un poco Tacañitos Hubiesen puesto 24 Aunque sea Pero bueno pues Así es el juego A ver vamos Adiós Se fue el dragón Desmog Oh sí Y bueno pues Esa prueba De la prueba Fantasía Eso Sí lastimosamente Todavía no la puedo Wow ok Sí no No la puedo Completar Porque Bueno no Porque no tengo El dragón Evanescente Algún día Y así para Algún día Pues podré invocarla Mediante Lo que vendría De ser aquí El cofre Y las alianzas Y además También pues Obtener ¿No? Lo que vendría De ser Al dragón Al aromatizante Nos vamos en tiendas Nos vamos a cofres Y bueno pues Ya no tenemos Mucho que digamos Algo bueno No No hay No hay Alas gigantes Bueno Dragon pistón Dragon QB Y bueno a ver Vamos a ver Acerca del cofre También Veamos una miradita Por aquí Antes de despedirnos A ver antes de ver Hay un pequeño avance Para que ustedes vean Pues como voy Y como ya estaría Finalizando pues Lo que vendría a ser Esta carrera heroica Pues de Iggdrasil Bueno ahí está Un poquito Vamos a seguir recolectando oro Ahí como pueden ver Está incrementando mi oro Pues debido a que No estoy cosechando Ya lo que vendría Es de los brillos de estrella Sobre todo porque Está bastante presionado Por la carrera heroica Tenía que estar cosecha Y cosecha Pues lo de 30 segundos ¿No? Que era lo más cómodo Para que ustedes también Ese tip les había brindado Para que Algunos que eran nuevos Ya lo procedan Procedan una y otra vez Bueno Ahora sí Seguimos terminando Esta parte Y listo Ya está Más ahorita para Lo que vendría a ser Esta parte Y bueno A ver Que otras cositas Tenemos por aquí Un evento de cruce Ah cierto También ya se había activado ¿Verdad? El primero de agosto Estaba activo Para obtener bastantes Dragoncitos legados A ver Aquí le falta Su dragón legado Estén obteniéndolo ¿Sí? En el caso mío Ahí lo he puesto Me ha cargado 58 horas Creo yo que muy probablemente Me esté saliendo El dragón núcleo ¿No? Son 58 horas Y muy probablemente Aparte que tiene El elemento puro Sí, creo que muy probablemente Me esté saliendo El dragón núcleo Pero bueno Ok, vale Recuerden también No se olviden Combinar su dragón petróleo Más su dragón steampunk Para obtener su dragón Cito pues Lo que viene a ser El dragón rojo intenso ¿Sí? Bastante importante Para cuando esté disponible La isla contaminada Casi fines de agosto Ok amigos Bueno pues Esos han sido Todos los tips De recomendaciones Para este día Pues que ya se está acabando Y ya se está terminando Pues la carrera heroica Sí, muchísima suerte Pues a ustedes Yo seguiré Avanzando ahí Intentando llenar Pues lo que me interesa El cofre Y para así obtener Pues orbes extras Y poder invocar Al dragón evanescente Y tener al dragón aromatizante Sí amigos Hay unos pequeños saluditos Un pequeño video Video Así como se le llaman Para el partner Y bueno Muchísima suerte En su carrera heroica Espero que La sigan ganando Cuídense Alejados Del lado oscuro Y hasta La próxima ¡Gracias por ver el video!